León Tolstoy fue un escritor ruso que es considerado como uno de los mejores autores de todos los tiempos. Recibió nominaciones para el Premio Nobel de Literatura todos los años, desde 1902 hasta 1906, y para el Premio Nobel de la Paz en 1901, 1902 y 1909. Que nunca los haya ganado no dejó de ser una gran controversia. Sus ideas sobre la resistencia no violenta tuvieron un profundo impacto en figuras fundamentales del siglo XX, como Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. Hoy recordamos sus sabias palabras. Si quieres ser feliz, sélo. Me encantan estas frases, es que verdaderamente son una maravilla por su simpleza. Son como un haiku, ya sabes, son una pequeña frase, limpia, simple, sencilla, pero profundamente impactante. No necesitas viajar al Tíbet, raparte la cabeza, vestirte de naranja, y ponerte a dedicar toda tu vida a la contemplación para poder ser feliz. Solo tienes que ser feliz. Claro, es una cosa como, oye, quiero hacer ejercicio. Haz ejercicio. Oye, es que quiero empezar a ahorrar. Ahorra. Oye, es que quiero salir de mi zona de confort. Ahí está la puerta, güey. O sea, salte. Lo único que tienes que hacer es salirte. Es algo que parece obvio, pero no lo es tanto. Normalmente nuestra vida se centra en pensamientos mucho más complejos, donde nos vamos dando la vuelta, y donde cada vez que nuestra propia mente o alguien por fuera nos da una solución, entonces nosotros nos empezamos a justificar. No, pero. No, es que. Y piénsalo. Ay, es que me quisiera poner a dieta. Oye, ¿cuándo? No, pues ahora en enero. Ahora el próximo año. Ahora el lunes. Ahora el... Solo hazlo. Es lo más sencillo y al mismo tiempo lo más complejo. ¿Qué es aquella decisión? Que deberías ya de tomar y que simplemente has aplazado o has complejizado. Oye, lo demás lo vamos viendo en el camino, pero por lo pronto céntrate en hacer las cosas. Simple y sencillamente céntrate en la posibilidad de dar un paso hacia adelante y hacer las cosas. Oye, quiero cocinar. Cocina. Oye, quiero descansar. Ay, es que ya me urge descansar. Descansa. Oye, es que quiero hacer ejercicio. Haz ejercicio. Tomar la posibilidad de llevar nuestro cuerpo a estas experiencias. De hacerlo. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de estar frente a un trampolín alto, ¿no? Una plataforma donde tienes que hacer ese brinco de un salto al agua de 10 metros o de 15 metros o de... ¿Cuánto? ¿Cuánto te avientas desde el segundo metro, el quinto metro? Y empiezas a ver y... Y sí me aviento. Y ahí voy. Y sí lo voy a hacer. Y véanme. Y nomás no te avientas. Hay un punto de nuestra vida donde simple y sencillamente es dar un paso y después el otro. De hecho, la mayoría de las veces que tenemos miedo a algo, más allá de que vale la pena disminuir riesgos y tomar decisiones bien informadas, la decisión, ese acto emocional, ese salto de fe, es tan sencillo como dar un primer paso. Y entonces das un paso hacia adelante y ya vas cayendo a la alberca y ya te estás echando un clavado. Pero si le piensas y ves el fondo y ves el agua y ves la plataforma y te agarras y... La vida se vuelve mucho más compleja. Eso que tienes que hacer. Ya sabes que hasta en la Biblia lo dice, lo que has de hacer, hazlo pronto.